qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el alianza versus faz bueno comencemos con el vídeo el equipo calero rescató el empate sobre el final y sigue impuesto de liguilla mientras que los albos quedaron estancados en el segundo lugar el alianza se quedó con un empate ante metapan y el jorge suárez landa verde pese a que tuvo dos veces con metaja en el marcador luego del encuentro del técnico de la escuadra capitalina eduardo lara dio sus valoraciones sobre el rendimiento de los dos clubes creo que es un buen partido lástima a nosotros nos queríamos llevar los tres puntos pero en frente teníamos a un rival que trabajó y que también quiere conseguir la victoria comentó eduardo lara pero repito las dos escuelas trabajaron para conseguir el resultado y al último pudo haber sido para cualquiera de los dos llevarse la victoria pero en este caso es un empate los dos trabajaron para conseguir un buen resultado finalizó y por parte del faz el delantero rolando blackwood regresó a los entrenamientos del faz según anunció el equipo este domingo en sus cuentas de redes sociales la atacante panameño se incorporó a las sesiones de trabajo del cuadro asociado tras superar el descarro a nivel de muslo posterior de la plena derecha el blackwood no disputa un partido con faz desde la jornada 17 fecha en la que el conjunto trigueño perdió antes ya la tenanco por 2 a 1 y bueno vamos a ver dónde ver el partido el partido lo pueden ver por el canal 4 el partido se jugará a las 7 y 15 y bueno esto ha sido el vídeo de hoy pero que les guste suscribanse a ti en la campanita den like y hasta la próxima